Hola mamá, ¿ya viste el correo? Sí, cariño. ¿Y llegaron mis gomitas? No, hija, todavía no. Ay, no. Amiga, te voy a extrañar mucho. ¿Por qué dices eso, Molly? Lo que pasa es que me tocaron gomitas azules. ¿Y qué significa? Significa que soy parte de la realeza. Me iré a vivir al palacio. ¿En serio? Pues muchas felicidades, Molly. Javier, ¿ese es tu carro? Sí, es un Lamborghini. ¿Cómo es que tienes un Lamborghini? Lo que pasa es que me tocó gomita amarilla y eso significa que soy rico. Así que me lo compré. ¿Te gustaría ir a dar una vuelta? Sí, me encantaría. Jime, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? Lo que pasa es que me tocó gomita naranja. ¿Y qué significa? Significa que soy pobre. Ahora estoy sola. Perdí a todas mis amigas porque son ricas y algunas son de la realeza. Jime, de verdad lo siento mucho. Hola mamá, estoy en casa. Mira cariño, por fin llegó tu gomita. Sí, por fin llegó. No, ok, por favor que sea un buen color. Por favor, por favor. ¿Verde? Se supone que no existen las gomitas verdes. Cariño, ¿qué color te tocó? Verde mamá. ¿Qué? ¿Qué debería hacer? ¿Debería comerla? Pues la ley dice que es obligatorio que lo tienes que hacer hija. Pero si no estás segura de hacerlo. Mamá, me la voy a comer. Hija, no puedo creer que te hayas comido la gomita verde. Mamá, pero tú me dijiste que era obligatorio. Lo sé cariño, pero ¿qué va a pasar mañana que te escanen? Recuerda que tienen que subir al sistema qué gomita eres. Mamá, nos preocupamos de eso después, ¿ok? Ok, pues aún no siento nada diferente. Ah, hija, tus ojos son diferentes. ¿Qué? No, no puede ser. Hola, Irais, ¿cómo has estado? Hola, Molly, ¿bien? ¿Y tú? Ey, no, no puedes tocar a la princesa. ¿Princesa? Sí, Irais, me tocaron gomitas azules. Ya te había dicho, soy de la realeza. Sí, es cierto, lo había olvidado. ¿Y tú? ¿Qué gomita eres? Ya nunca me dijiste. Ah, pues, lo siento, tengo que irme. Tengo un examen muy importante, Molly. Adiós. Muy bien, pues, hagan una fila. Vamos a escanear sus gomitas y cargarlas al sistema. Oh, oh, tengo que irme a casa. ¡Auch! Mis lentes, ¿dónde quedaron? Oye, fíjate por dónde vas. Aquí están. Estos no son mis lentes. Y estos tampoco son míos. Creo que son... ¡Ah! No puede ser. No puede ser. Tú tienes los ojos como yo. Esto es muy extraño. Fui a la fábrica y se supone que solamente yo tenía gomita verde. Pues, ya viste que no. Mi nombre es Iraiz. Mucho gusto. Me llamo Brian. Un gusto. Oye, ¿y no estás nervioso por el escaneo? No, mi papá es un científico muy importante. Ajá. Él me inyectó una sustancia que hace que el escáner lea que tengo una gomita de otro color. ¿De verdad? ¿Y crees que él me quiera ayudar? Oh, jajaja. Claro que lo hará. ¿De verdad? Y bien, pues, ¿cuánto falta para llegar con tu papá? Falta poco. ¿Y cómo es la sustancia? ¿Duele? Eh, solo por unos momentos. Después, ya no lo sientes. Eh, oye, ¿ya nos alejamos bastante de la ciudad? Tranquila, ya vamos a llegar. Brian, de verdad tengo mucha suerte de que hayas llegado a mi vida. Sin la ayuda de tu papá, no sé en dónde estaré ahora. Pareces una chica amigable. De verdad, lo lamento. ¿Lo lamentas? ¿Qué lamentas? Esto. Ouch, ¿qué me inyectaste? Te mentí. Yo no soy inmortal. Pero gracias a ti, mi papá podrá saber cuál es el secreto de la inmortalidad. Pero, ¿y tus ojos? Son lentes de contacto, niña tonta. ¿Deseas cambiar tu personalidad? No lo necesito. Oye, tonto. Fíjate por dónde caminas. Los pies. Me sorprende que siendo de los pocos que pueden cambiar su personalidad, aún no lo hayas hecho. Pues, lo he pensado y... Ni lo pienses. Eres perfecto así como eres. Eres la única que piensa eso. ¿Es tu comida? Dámela, es lo único que tengo. ¿Qué no tienes empleo? Yo puedo darte un trabajo bien pagado. No, gracias. No quiero tener nada que ver con la mafia. Tú te lo pierdes. Hola, mamá. ¿Cómo sigues? Cada día más enferma. ¿Pero, y tus medicinas? Me terminaron y no podemos pagarlas. Yo te voy a ayudar. ¿Deseas cambiar tu personalidad? Comenta si crees que Paui debe aceptar y hacerlo por su madre, o comparte si crees que debe buscar otra forma. ¿Deseas cambiar tu personalidad? Tímido o extrovertido. Se acabó el viejo Paui. Conservar estilo o cambiar de look. Cambio en 3, 2, 1. Pero no veo nada. Decisión importante. Conservar sentimientos. Lo hago por ti, mamá. Madre, ya me voy. Te traeré tus medicinas. ¿Pero de dónde sacarás el dinero? Eso no importa. Wow, pero ¿qué te ha pasado? Ya es tarde. Me voy. Pablo, pero ¿por qué lo hiciste? No me molestes. ¿Por qué me hablas así? Te ves bien, hermano. ¿Vienes con nosotros? No. Él comerá conmigo, ¿verdad? Ni siquiera te conozco. Oye, acerca del trabajo que mencionabas. Lo haré. Toma esto. Cuidado que está cargada. ¿Ves a esta persona? Atrás viene su dirección. Necesito que lo elimines. ¿Aceptar misión o rechazar? ¿Aceptar misión? ¿De cuánto estamos hablando? 100 mil dólares. ¿Cómo sé que me pagarás? Ten la mitad por adelantado. Debo advertirte algo. Cambiar tu personalidad solo es temporal. En unas horas volverás a ser tú y te arrepentirás de todo lo que hayas hecho. No me molestes. Rápido, cóbrame esto. ¿Pablo? ¿Cómo lo pagarás? En efectivo. ¿Ok? Madre, aquí tienes medicamento para un año entero. Hijo, ¿cómo las pagaste? No puedo decírtelo ahora. Tengo un trabajo que hacer. Esta es la dirección. Oye tú, no tiene caso que corras, así que di tus últimas palabras. No, 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 por favor. Tengo una hija, mira. Traigo una foto en la cartera. ¿Ella es mi mejor amiga? Es una lástima que ya no tenga sentimientos. Decisión importante. Continuar misión o abandonar. Tu personalidad volverá a la normalidad en 3, 2, 1. ¿Qué? Oh, por Dios. ¿Qué acabo de hacer? Pero si es el papá de mi mejor amiga. ¿Mamá? Hijo, ¿estás bien? Nada está bien. Solo quería decirte que te amo. Al suelo y las manos en la cabeza. ¿Qué? Ese fue el peor sueño que he tenido. ¿Deseas cambiar tu personalidad? No existen dos personas como tú en el mundo. Eres único y amarte a ti mismo tal y como eres es la llave que te llevará a cumplir cada una de tus metas. Tener dinero o no tener dinero. Elijo tener dinero. Mi familia siempre ha sido muy pobre. ¡Wow! Tengo dinero ilimitado. Hola mamá, ya me voy a la universidad. Oh, cariño. Lo siento, pero ya no podrás ir a la universidad. ¿Por qué mamá? La verdad es que ya no tenemos para pagarla. Lo siento, hija. No mamá, tranquila. Tengo una idea. Listo. Revisa tu cuenta del banco. ¡Wow! Alguien me mandó un millón de dólares. ¿Fuiste tu hija? Sí mamá. Muchas gracias. De nada mamá, pero ahora sí, ya me voy a la universidad. Mira nada más a quién tenemos aquí. A la pobretona. Lo sé, qué asco. Yo creo que vive debajo de un puente. Disculpen, ¿tienen algún problema conmigo? Eww, no te nos acerques, apestas a pobre. Mejor cállense porque ustedes no saben cuánto dinero tengo. Yo creo que tiene como un dólar. Atención, todos deberán reunirse en la plaza central. ¿Qué? ¿Pero para qué? Revisaremos la cuenta de todos los estudiantes y los que tengan menos de mil dólares ya no podrán continuar estudiando. ¿Qué? Pero eso es injusto. ¿Acaso tienes miedo porque tú no tienes tanto dinero? Mandy, ya te dije que no sabes cuánto dinero tengo. Chicas, dejen de pelear y vayan a la plaza central. Erais, hagamos un trato. Si yo tengo más dinero que tú, serás mi esclava durante un mes. Está bien Mandy, trato hecho. Pero si yo gano, tendrá que ser al revés. Tranquila querida, créeme que tú no vas a ganar esto. Muy bien chicas, ¿están listas? Sí maestra, lista. Lista, estoy impaciente por verla perder. Eso lo veremos Mandy. Muy bien Erais, dame tu tarjeta por favor. ¿Qué? Muy bien Erais, dame tu tarjeta por favor. ¿Qué? Lo siento Erais, pero dice error, ya no podrá seguir estudiando. No, espere maestra, vuélvala a pasar por favor. Wow, sí había sido un error. Por supuesto que eres bienvenida a la universidad. Mandy, pasa por favor. Lo siento Mandy, no tienes los fondos suficientes. El día de mañana ya no te presentes. ¿Qué? ¿Cómo es que yo no pasé y ella sí? Director, tiene que haber un error. Muy bien chicos, después de corroborar la información, únicamente cinco personas serán dadas de baja del instituto. Mandy, ¿por qué nos mentiste acerca de tu dinero? Solamente éramos tus amigas porque pensábamos que eras rica. Pero es que yo no he mentido, mis padres tienen dinero, en serio lo prometo. Eso ya da lo mismo, igual ya mañana no vendrás a la escuela. Sí, y así ya no te veremos más. Irais, por favor, necesito tu ayuda, no quiero dejar de estudiar. Préstame dinero, yo te voy a pagar, te lo prometo. En cuanto tenga el dinero, te lo doy. Señorita, me gustaría pagar la inscripción y las colegiaturas de Mandy. ¿En serio? De verdad, muchas gracias Irais. Y también quiero pagar la de los otros cuatro chicos que se van a tener que dar de baja. Listo, ya están pagadas. Muchas gracias señorita. Irais, muchas gracias por ayudarme. De nada Mandy, pero prométeme que nunca más vas a ajustar a una persona por la cantidad de dinero que tiene. Te lo prometo Irais y de verdad muchas gracias.